Yo me alimentaría rumiando tangos sobrada de alegría si sigo un mango porque mi fiesta es descubrir desde una esquina a mi ciudad que es la más linda de las minas sentir que todo es mío en el sol del aire el libro de tu río chego en los aires mira cuánta riqueza me ha brindado Dios que soy la dueña de tu voz y al son que el huelle resonca y en el eco se prolonga el alma de la milonga va cantando su emoción la direna de las minas la direna de las minas la direna de las minas Nací en un barrio donde el lujo fue una luz Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Nunca pasó inadvertida, desde el día de su nacimiento en el hospital Rivadavia, un 25 de diciembre, justo el día de Navidad y llegó para sacudir la modorra y las hornolencias porteñas después de los agistados festejos de la noche buena Pasó su niñez en el barrio de Caballito en una casa en la que se entremezclaban el perfume de las glicinas con el olor a limpio de los hogares humildes y allí, su oído, se fue acostumbrando a escuchar los tangos que entonaba Doña Ángela, su madre mientras hacía las tareas de todos los días A los 14 años, Susana Rinaldi la espigada vecinita del barrio de Caballito ingresó en el Conservatorio Nacional de Música donde estudió canto lírico Poco después, una mesa presidida por el inolvidable maestro Antonio Cunil Cabanellas aprobó su egreso de la Escuela de Arte Dramático Pero no fue fácil ingresar en la profesión Fallecido su padre, don Rosario Rinaldi un tano honesto que dejó en sus oídos los ecos de alguna vieja canzoneta napolitana Susana, debió apelar a sus habilidades de costurera para subsistir en tiempos difíciles Una noche de 1959, en el Teatro Odeón empezó a acostumbrarse al aplauso del público cuando debutó en el farsante más grande del mundo junto a Alfredo Alcón y María Rosa Gallo Casi al mismo tiempo, apareció en televisión en el ciclo Teatro Universal que emitía Canal 7 A partir de allí, inició un apasionante romance con el escenario y también con el éxito En 1962, es proclamada por APTRA como la revelación del año por su labor en Pájaros de Barro con dirección de María Herminia Avellaneda Un año después, recibió el galardón de la Asociación de Críticos Teatrales por su participación en Los Físicos y en 1966, el reconocimiento por su memorable actuación en el Jardín de los Cerezos con dirección de Jorge Petraglia También llegó al cine aunque como a muchas actrices argentinas es el cine el que está en deuda con ella Trabajó bajo la dirección de Rodolfo Kuhn en Noche Terrible En 1974, participó de las procesadas de Enrique Garreras y un año después, protagonizó solamente ella, de Lucas de Mar Pero con anterioridad tal vez impulsada por aquellos tangos que entonaba a su madre y que flotaban con el aire el olor a limpio y el perfume a glicinas en la casa del barrio de Caballito Susana Rinaldi se trepó al escenario de la Botica del Ángel y comenzó a cantar Fue casi un juego pero un juego que tenía que ver con su historia y desató sobre el escenario un huracán de talento que dio vuelta al público y a la música popular argentina Irreverente, transgresora, contestataria con polenta y calidez rescató a los más representativos autores del cancionero popular junto a Melita Baltar y Mariquena Monti ofreció un espectáculo inigualable tres mujeres para el show luego comienzan sus inolvidables espectáculos unipersonales dale nomás, vamos todavía y vamos ya en 1976 en silencio y por las suyas decidió alargarse a recorrer Europa primero visitó a Malfi la tierra natal de su padre de donde heredó el temperamento y el apodo de Tana después se plantó en el escenario del Teatro d'Orsay de París y poco después llegó al mítico Olimpia en donde los franceses la recibieron como una Edith Piaf nacida y consagrada en los húmedos suburbios de la ciudad de Buenos Aires allí en París Julio Cortázar nada más y nada menos que Julio Cortázar la recibió con estos versos te busqué en Buenos Aires pero sabés seguro cuántos espejos de mentira te hace pifiar la esquina como después de andar de bache en bache acabás con Ginebra en un boliche murmurando la bronca del despiste conquistó a los públicos más diversos fue emocionada en Ámsterdam en Berlín en Frankfurt en Bonn en Bruselas en Madrid en Nueva York en Tel Aviv en La Habana Nadie queda indiferente después de escuchar a Susana Rinaldi a la Tana Rinaldi su voz sus manos su piel transmiten el mensaje de una música y una poesía que identifican con trazos imborrables a las gentes y a las cosas de este lugar del mapa generadora de amores y odios de adhesiones y rechazos Susana Rinaldi es una mujer que llegó al mundo un día de Navidad aprendió a cantar el tango de oír la voz de su madre en la casa familiar del barrio de Caballito y que heredó la polenta de Don Rosario un tano de Amalfi que le dejó como herencia alguna vieja canzoneta napolitana y la honestidad claro la que yo pise más lejos que ya no son bajo tu cielo de raso darás noche a un pedazo de mi corazón aporto de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!